El Peugeot 306 es un modelo que estuvo en producción entre 1993 y el 2002. Lo tuvimos disponible en cinco carrocerías. El hardback de tres puertas, hardback de cinco puertas, el sedán de cuatro puertas, el familiar de cinco puertas y un cabrio de dos puertas. Comparte plataforma con vehículos del mismo grupo, el 205, el ZX y después, posteriormente, la misma plataforma forzada para el 405. En cuanto a las mecánicas, lo mismo. El motor y el cambio es intercambiable entre muchos otros modelos del grupo. Dentro de la gama del 306 tuvimos tres fases. La primera fase estuvo en producción desde 1993 hasta 1997. Esta primera generación tuvo el hardback de tres puertas, el de cinco puertas, después se introdujo la berlina y, por último, el cabrio LED. Las motorizaciones partían desde 1.100 de inyección de 55 caballos hasta un tope de gama, que sería el 2.016 válvulas, que en este momento ofrecían una potencia de 150 caballos. En diésel tendríamos tres motorizaciones, dos atmosféricas, un 1.800 y un 1.900, y una turbodiesel, un 1.900, que generaría 90 caballos. La siguiente fase 2 estaría en producción desde 1997 hasta 1999. La base continúa siendo la misma, pero lo que son los grupos ópticos, tanto pilotos como ópticas, la parrilla y los parachoques, se rediseñaron. En el interior también tuvimos cambios. Se rediseñó el tablero, se incluyó un odómetro digital y se incorporó el hardback del conductor de serie en todos los modelos. En cuanto a las mecánicas, aparecieron dos nuevas de gasolina con culata multiválvulas, un 1.800 y un 2.000. En 1998 recibió otra actualización. Se incluyeron mejoras en la consola, como por ejemplo acabados en aluminio y el logo de Peugeot cromado en el volante. En 1999 apareció la fase 3, que estuvo en producción hasta el 2001. Los cambios exteriores más significativos fueron las ópticas delanteras transparentes, los falos antiniebla también delanteros transparentes y redondos, la moldura exterior en el color de la carrocería, la eliminación de la tira de plástico negro del borde inferior del portón trasero. Se rediseñó el portón trasero. En el interior los cambios fueron más sutiles. Por ejemplo, el pomo de cambio fue redondeado y acabado en plateado. El panel de instrumentos recibió un fondo plateado, las agujas blancas en el cuadro de instrumentos. En cuanto a las motorizaciones, el cambio más importante fue la aparición de las mecánicas HDI en lugar de las turbodiesel. Aparece el ABS y los airbags de serie. A día de hoy las versiones más interesantes serían las más deportivas, lo que sería el 2016 válvulas y las versiones descapotables.